Señal Nacional Vamos ahora a la redacción de noticias con Nelda Judit Anzar, quien nos tiene más información. Adelante Nelda, buenas noches. ¿Qué tal Carlos? Muchas gracias. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Este es el resumen informativo en el panorama nacional e internacional. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aclaró que ese instituto político en alianza con otros partidos rechaza la reforma eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el tricolor votará en contra en forma definitiva. Apuntó que esto se determinó luego de un profundo análisis y que la iniciativa de reforma, tal como la quiere el mandatario, no beneficia al pueblo e incluso es un peligro para México. El PRI en conjunto, razonado y después de un gran análisis, hemos decidido votar en contra de la iniciativa de reforma constitucional eléctrica que ha enviado el Poder Ejecutivo Federal. Por eso nuestro voto es en contra. No la habremos de aprobar, aunque al gobierno de Morena no le guste. Para los PRIistas, el legislativo es un poder y no un empleado del poder. Estamos por presentar una contrapropuesta legislativa, una propuesta legislativa que verdaderamente beneficie a los sectores más vulnerables. El documento será votado en comisiones el próximo lunes 11 y llegaría al pleno para su discusión el miércoles 13 de abril. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno de Estados Unidos de financiar a ambientalistas para protestar en contra de los proyectos de su gobierno. López Obrador reiteró que lo único que hace la mayoría de los medios informativos es criticarlo. Y nunca los ambientalistas habían protestado, porque así como hay ambientalistas de verdad, serios, responsables, hay pseudoambientalistas, más que nada vividores, que están al servicio de grupos de intereses creados. Incluso hay organizaciones de ambientalistas que están financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Funcionarios federales divulgaron la participación de militares y el uso de un avión oficial en actividades de Morena para promover la revocación de mandato, lo que constituye un delito, ya que se utilizan recursos gubernamentales para asuntos políticos. El evento se realizó en Torreón, Coahuila, y en los videos se observan militares de la Guardia Nacional y la aeronave oficial. Al evento morenista asistieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. La ciudadana mexicana, Paola Chiequetat, quien habita en Catar, logró salvarse de una pena que incluía 100 latigazos luego de que un juez de ese país determinara condonar el castigo. La mujer había denunciado a través de redes sociales una agresión sexual, lo que dejó al descubierto que tenía una relación fuera del matrimonio y por esto fue acusada. El castigo que merecía era de siete años de prisión y 100 latigazos, pero la justicia escuchó los argumentos de su defensa y se invalidaron las acusaciones en su contra.